La planta poligonum persicaria o persicaria maculosa es una especie vegetal de la familia de las poligonáceas. Aparte de sus nombres científicos, popularmente se la conoce como persicaria, cresta de gallo, moco de pavo, duraznillo común o hierba pejiguera. Descripción de la poligonum persicaria. La poligonum persicaria es una planta de carácter perene y ciclo anual. Sus tallos pueden alcanzar alturas entre 30 y 100 centímetros y están llenos de nudos que al tocar el suelo pueden generar nuevas raíces. Las partes más altas de estos tallos, a su vez, generan nuevos brotes principales que se elevan. Es un curioso sistema el que tiene la planta para sostenerse fuertemente y crecer tanto a lo ancho como a lo alto. Las hojas de la poligonum persicaria tienen forma lanceolada, los márgenes lisos y a veces el embés piloso. Por otra parte, en ocasiones presentan manchas negras o marrones. Las flores de la poligonum persicaria aparecen desde el principio del verano hasta el final de otoño, se presentan en espigas cilíndricas y pueden poseer tonos entre el blanco y el rojo. Los frutos de la poligonum persicaria son aquenios trígonos. ¿Cómo es el hábitat y cultivo de la persicaria? Esta planta, extrañamente la hallamos como cultivada, por el contrario, lo más común es encontrarla de manera silvestre y que sea considerada una maleza y una especie invasora. Los sustratos en los que encontramos a esta planta podemos considerarlos como ricos en nutrientes, por esta razón, podríamos decir que la planta indica la riqueza del suelo. Es frecuente descubrir a la persicaria maculosa en los márgenes de cursos fluviales, suelos alterados, cunetas y cultivos. Es capaz de crecer tanto en sustratos húmedos como en suelos medianamente secos, característica que demuestra la gran adaptabilidad de la planta. Esta especie prefiere crecer a pleno sol, aunque también próspera a media sombra. Podemos encontrar a la persicaria en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros de altura. ¿Cuál es la composición de la persicaria maculosa? Entre los compuestos más destacados de la persicaria, destaca la persicarina y el tanino. ¿Qué propiedades y usos tiene la poligonum persicaria y para qué sirve? La poligonum persicaria tiene diversas propiedades y usos entre los que destacan sus propiedades medicinales. Esta planta se ha usado tradicionalmente para paliar los episodios de diarrea. Esta propiedad se la debe fundamentalmente a su contenido en ácido tánico, pues este compuesto es capaz de solucionar eficazmente este tipo de afecciones. Además de lo expuesto anteriormente, las hojas frescas de la persicaria maculosa se usan a modo de apósito, utilizándose como una tirita de forma cutánea, situándolas encima de heridas y ulceraciones. El propósito es facilitar la curación, cicatrización y detener pequeñas hemorragias. Otras propiedades de la planta poligonum persicaria Los brotes y hojas tiernas de la planta poligonum persicaria son comestibles y nutritivas. Su sabor no es desagradable y se consumen preferiblemente en ensaladas. En este caso, debemos vigilar la procedencia de las plantas para evitarlas de orígenes contaminados. De la persicaria maculosa se extrae un tinte de color amarillo, que mezclado con alumbre se emplea como mordiente en el teñido de tejidos. Es decir, como una sustancia sobre la que posteriormente se fija el color definitivo. Esta planta ha sido utilizada como ornamental en bordes de estanques y ríos, lugares en los que difícilmente encontramos plantas con bonitas flores. Si quieres saber más sobre esta especie, como algunas recetas y preparados con la poligonum persicaria, visita el enlace que te dejo en la descripción del vídeo.